Hola, nuevamente con ustedes el profesor Vera, ya saben, repasó vía real 2023 triunometría Dice lo siguiente campeón, calcule H que es igual a cotangente y teta Pero me dicen que AD es igual a DC, aparece en 90 grados, punto medio 60 Vamos a aprovechar 60, el triángulo de 30 y 60 en el triángulo rectángulo Entonces observamos, a 30 se le pone el lámite, le puede usar Colocamos valores por acá Te parece, por comodidad le pongo 2N 2N, me dicen que AD es igual a DC Pero recordamos, mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de dicha hipotenusa Es decir, si es 4N es 2N, pero acá es punto medio, N, N Pero mira campeón, ahora, vamos a hacer lo siguiente Voy a traer una altura relativa al lado AB Forma un triángulo rectángulo que nos permite calcular la cotangente Pero observa, 60 isósceles, 2N, 2N, él es 60 Pero como es 90, 30, se acabó A 30 se le pone la mitad de la hipotenusa, pero la mitad es N Vamos a hacer lo siguiente, te parece por 2 a todos Por 2, 2, 2, por 2, 2, por 2 Entonces, hipotenusa 2N, a 30 se le pone la mitad Entonces N, a él se le pone N por raíz de 3 a 60 Pero recuerda, mira por acá, todo vale 4N más 4, 8N A 60 se le pone la mitad multiplicado por raíz de 3 Es decir, 4N raíz de 3, la mitad multiplicado por raíz de 3 8N, la mitad es 4N Pero este vale 3N raíz de 3, entonces me queda 3N raíz de 3 Se acabó este pedazo Entonces mira, observa, en este triángulo se acabó Vamos a aplicar la cotangente Le vemos, H es igual, cotangente, cotangente es 3N raíz de 3 Sobre el cateto opuesto, N Se va, por lo tanto, H me queda 3 raíz de 3 Buscas, marcas, ingresas, el profe verá